Adriana Bascal está en el mejor momento de su vida. Feliz, enamorada, disfrutando de sus hijos y de los proyectos de futuro. Vive en Londres, pero ha hecho una visita relámpago a Madrid para estar en la presentación de la nueva colección de joyas de la Casa Suárez. Estoy encantada con la nueva colección, me han sorprendido, me esperaba a lo mejor algo mucho más tradicional y estoy encantada. Le he dicho a Emiliano, es que estas sortijas me las llevo. Enamorada desde hace unos meses de un empresario francés, la mexicana no descarta boda, aunque prefiere disfrutar del momento junto a su pareja. No se descarta nada, pero bueno, estoy viviendo el momento, estoy encantada, estoy feliz, hay que disfrutarlo. Porque es que si no entras en una dinámica en la que siempre estás pensando en lo que va a venir o en lo que todavía no tienes, ¿no? Cuando tenemos tanto por qué agradecer. Adriana volverá a Londres a cuidar de sus hijos y a pasar más tiempo con su nuevo novio y con sus amigos.